¿Qué es la violencia hacia la mujer? Un adulto de 46 años contra una jovencita de 16. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué estos índices de violencia hacia la mujer? ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad? Hemos convocado como cada viernes en este espacio de reflexión respecto a estos temas sociales. Convocamos a diferentes profesionales para hablar acerca de estos temas que nos interesan como sociedad. Nos vamos hasta los estudios de Santa Cruz de la Sierra. Agradecemos al psicólogo Gery Zavala que está junto a nosotros. Diego Montaño los saluda. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenos días. Muchas gracias por este espacio. Y realmente un tema muy importante, ¿no? Porque pareciera que como sociedad, como país, no estamos haciendo mucho a favor de la no violencia de las mujeres. Porque estamos evidenciando cada día que no solo basta la normativa con la que se cuenta ya en el país. Ahora, claro, usted hace mención a las normativas existentes, somos campeones en tener leyes, pero ¿de qué sirve si no hay instituciones fortalecidas que las atiendan? Y si además en temas educativos, en el hogar, en la escuela, no estamos reforzando con un cambio de mentalidad. Eso es lo más importante, ¿no? Definitivamente el marco normativo, si bien respalde y protege, lo más importante es que en la familia, en el hogar, en la sociedad en general, en diversas instituciones, no estamos dando ni reconociendo el valor que tenemos hombres y mujeres por igual. Todavía seguimos en el tema de que los hombres, sobre todo que las mujeres, pertenecen una vez a los hombres, que las mujeres son de propiedad de los hombres, que las mujeres solamente se vuelven funcionales en cuanto tengan un hombre y que el hombre tiene todo el derecho de poderlas golpear, maltratar. Y aquí vemos algo muy importante que por mucho tiempo se ha estado manejando, que son las mujeres las dependientes emocionales. Y cada día, cada día nos damos cuenta que es al revés, que somos los hombres, los dependientes emocionales, porque al no aceptar una ruptura, una relación que una mujer que ya no quiere estar contigo, una mujer que ya no te ama, tú sigues con ella a tal nivel de que ejerces violencia y terminas matándolo en el peor de los casos. Entonces, tenemos que cambiar esa visión de pensar que son las mujeres las dependientes, las mujeres las pobrecitas, sino ver que los hombres están muy mal, estamos educados muy mal emocionalmente y no podemos reaccionar frente a un rechazo, frente a un no quiero, frente a un no, los hombres no tenemos habilidades sociales para reaccionar, por lo tanto, golpeamos, violamos o asesinamos a las mujeres. Ahora, doctor Zavala, ¿cómo podríamos cambiar esta mentalidad cuando tenemos instituciones, más allá de las creencias religiosas? Estamos en un país laico que respeta las diversidades, pero cuando tenemos, por ejemplo, un sometimiento a la mujer que viene prácticamente desde todas las instituciones religiosas que existen en el mundo y también desde el mismo Estado, desde las mismas instituciones del Estado, es decir, todavía no hemos trabajado en realmente cambiar este sentido patriarcal de ver la sociedad. Sí, además que estamos viendo el mundo desde la visión de los hombres, ¿no? Porque muy androcéntrica, ¿por qué? Porque un tema que dice, Diego, muy importante, dice en la parte religiosa, por ejemplo, en la Biblia, si usted encuentra o cualquier persona que está viendo el canal que diga en la Biblia, un hombre tiene que golpear, matar a su mujer cuando no le haga caso, no existe, más bien dice al revés, un hombre dará su vida por la mujer así como Cristo la dio por la Iglesia. Entonces, realmente hay una tan mala, tan mal manejo e interpretación de la Biblia que hace que el hombre someta a las mujeres. En el tema de las instituciones que tenemos en el Estado, es el tema, más allá, nos podemos quejar de recursos, de esto, es el tema que no tenemos una educación, una educación, respecto a qué tan importante es el rol del hombre y de la mujer en una sociedad, en una familia. Si en una familia no es que hombres y mujeres tenemos que trabajar de manera conjunta, apoyarnos, porque en una familia donde solo trabaja el hombre o solo trabaja la mujer, es muy difícil que progrese, pero cuando ambos trabajan con los hijos involucrados, enseñando a los hijos que no hay un mejor trabajo o un peor trabajo. Ambos trabajos son importantes. No es importante decir que el hombre tiene que dar, la mujer es responsable de la sexualidad del hombre, sino que el hombre tiene que, el hombre siempre está ofreciendo, está dispuesto a tener una sexualidad activa y que la mujer deba ser restituida. Es cambiar esas formas de pensar, cambiar esa forma que un hombre puede decir también no quiero tener una relación sexual y no sea visto como diferente o raro, también son factores muy importantes que tenemos que ir reflexionando como sociedad. Aprovecho la oportunidad para hacer también una invitación, mientras hablamos con el psicólogo Gery Zavala desde nuestros estudios en Santa Cruz, para que puedan escribirnos a nuestra línea de WhatsApp, el 720-50222, mandarnos sus preguntas. Estamos hablando respecto a cómo la crianza viene jugando un papel fundamental para justamente crear una mejor sociedad. ¿De qué manera en la actualidad estamos reforzando estos discursos machistas, estos discursos de discriminación hacia la mujer? ¿Y de qué manera también la crianza está fomentando la violencia hacia las mujeres? Sí, también tenemos que tener mucho cuidado, a veces este tema del empoderamiento de las mujeres se está dando la vuelta, ¿no? Porque los hombres estamos aprovechando, realmente, literal, estamos aprovechando este empoderamiento. ¿Por qué? Porque cuando vemos a un hombre embaraza a una mujer y la deja, tenemos todo un sistema social que dice, mujer, tú puedes, tú no necesitas a un hombre, eres una mujer, súper mujer, eres muy buena, tienes que estar empoderada y puedes salir adelante y sacas a tu hijo. Y la sociedad aplaude eso, aplaude la irresponsabilidad de un hombre, porque dice, tú, mujer, no necesitas a un hombre y tú puedes sacar adelante. Entonces, tenemos una sociedad que además con este tipo de conductas apoya a la irresponsabilidad de los hombres. Entonces, pareciera que los hombres irresponsables, los hombres que abandonan a las mujeres, pareciera que están aportando al empoderamiento de las mujeres. Es lo mismo que en el aborto. Cuando una mujer decide abortar porque ha tenido una relación con su enamorado, estoy hablando de esos casos específicamente, el novio o el mismo esposo le puede decir, abortar es tu decisión al final. Entonces, nuevamente, la que asume la responsabilidad de todo este tema es la mujer. Y el hombre simplemente dice, no es mi decisión, que decida mi esposa, que decida mi novia. Entonces, muchas veces los hombres malutilizamos estos espacios de empoderamiento que tienen las mujeres y seguimos fomentando la irresponsabilidad de los hombres. Seguimos fomentando cuando una mujer tiene que subir y bajar en los juzgados para la asistencia familiar, cuando debería ni siquiera haber una reunión entre el juez. El juez ya debería dictaminar inmediatamente la asistencia familiar. Pero hay mujeres que pelean, suben y bajan los juzgados para el tema de la asistencia familiar. Entonces, en el tema de una mujer que se embaraza, siempre es ella la que asume la responsabilidad. Porque el hombre dice, ¿por qué tú no te has cuidado? Cuando también es la responsabilidad del hombre. Entonces, tenemos muchas conductas que parecieran inofensivas que hacen que nosotros tengamos una idea de que es el tema de la mujer. Si yo me emborracho o yo hago algo, es porque mi mujer me ha sido infiel. Pero ella, si yo le soy infiel a ella, ella tiene que seguir adelante, tiene que trabajar por los hijos, no se puede rendir. Ustedes han visto, en los medios de comunicación hemos visto como cuando una mujer abandona a sus hijos, tenemos una sanción social. Los medios de comunicación, la policía, todos sancionan a esta mujer cuando abandona a un hijo. Sin embargo, cuando tenemos todos los días, todos los días tenemos hombres que abandonan a sus mujeres y a sus hijos, nadie dice nada. Todos lo tomamos como que fuera normal, común, que un hombre abandone a sus hijos. Entonces, tenemos que... Son estos pequeños actos, porque si hablamos así de un machismo general, de un patriarcado, claro, lo podemos generalizar todo, pero tenemos que ver estas conductas diarias, diarias que tenemos respecto a ver cómo el rol de la mujer siempre es de protección y cuidado. Cuando tenemos a un amigo que llora por una chica, le decimos, ¿qué le decimos? Ah, no hay tantas mujeres que hay, ¿para qué vas a sufrir por una? Pero cuando una mujer sufre por un chico, le decimos, dale tiempo, está en su mala cabeza, ya se le va a pasar, hablá, entonces, son estos pequeños actos, estas pequeñas situaciones que tenemos cotidianamente, que hacen que veamos que el rol de la mujer cada vez es peor, aunque pareciera que en la normativa tenemos mucho avance hacia la protección de los derechos de las mujeres. Claro, y reflexionando en torno a este tema, parecería que la solución va a venir de que cada uno de nosotros, cada día vayamos justamente deconstruyendo estos malos ejercicios, estos malos hábitos que hemos heredado como ciudadanos, parte de esta sociedad conservadora. Nos tocará a cada uno reflexionar y aportar para construir una mejor sociedad, no esperar que de arriba, es decir, de las leyes, del Estado, baje el cambio de chip, tiene que venir de cada uno. Sí. Definitivamente, el tema normativo no nos va a ayudar en mucho más que a generar instituciones, a generar procedimientos de protección, pero no va a ayudar a un cambio real, porque aquí el tema es, nos pongamos a pensar, yo hombre, tengo una enamorada, tengo mi esposa, ya no quiere estar conmigo, yo digo, ya no sirves, no te quiero, no me gustas, ¿por qué no tomo la decisión solo de irme? ¿Por qué tengo que golpear? ¿Por qué tengo que maltratar? ¿Por qué tengo que violar? Es lo mismo que cuando pasa con las violaciones, o sea, yo he manejado tan mal mi concepto de que la mujer es mi objeto sexual, que más bien en vez de pensar que estoy violando, es que le estoy casi haciendo un favor a tener sexo con esta mujer. Entonces tenemos que ir cambiando ese chip todos los días, tenemos que dejar de pensar que las mujeres están para nuestro servicio, dejarlas de pensar que solo es el rol maternal que tienen las mujeres, porque hay hombres que también podemos cubrir el tema afectivo en las casas, no solo dejar de las mujeres. Y ahí tenemos que empezar a trabajar, sobre todo los hombres somos los que tenemos que trabajar, y no para estar llorando todo el día o abrazarnos entre hombres, sino para decir, estoy enojado, estoy molesto, tengo miedo, no soy capaz de manejar esta situación si tú te vas de la casa, no sé manejar el tema del hogar, porque no sé cuánto tengo que cocinar para los chicos si tenemos hijos. Entonces los hombres tenemos que empezar a reconocer que no sabemos muchas cosas, y sobre todo las cosas de la familia, del hogar, del tema afectivo, los hombres no sabemos. Los hombres confundimos una amistad con una chica, muy rápidamente un hombre la puede confundir con un deseo, o querer estar con esa chica. Hay mucha gente, debido a esas situaciones, y lamentablemente a estas situaciones que hemos tenido información en estas últimas semanas sobre las violaciones y demás, hay mucha gente que realmente está cada vez más convencida que pareciera que no podría haber amistad entre hombres y mujeres, que siempre va a tener que haber un tema sexual de por medio. Y es un tema que los hombres tenemos que aprender a manejar, que tenemos que, una amiga es una amiga, una opción de pareja sexual es una opción de pareja sexual, pero no podemos mezclar a la amiga, la opción sexual, a todo en una sola persona. Tenemos que aprender los hombres a reconocer que es una amistad. Tenemos que dejar de tener miedo a que nuestras amigas sean nuestras amigas, y a respetarlas como tales, como amigas. Porque a veces estos titulares, estas informaciones, amigos violan a una chica, o sea, no son pues sus amigos, no pueden ser sus amigos, porque yo tengo tantas amigas que yo no las violo, y no podía denominar, si violo o maltrato a uno de mis amigos, no podría denominarme un amigo, porque un amigo no está para maltratarte. Entonces, a veces estos titulares, estas formas de presentar estos actos, también hace que pensemos que los amigos tienen el derecho de violar o de tener acceso sexual a las amistades. Entonces, como les decía Diego, son pequeños actos que hacemos cotidianamente, que tenemos que estar atentos para reaccionar. Yo no puedo decir que como Gery Zavala trabajando más de 18 años en este tema, estoy libre de todos mis perjuicios y mi formación patriarcal, homofóbica, heterosexista, de la cual he sido educado, porque me han educado así. Pero lo que sí estoy haciendo todos los días es reflexionar y darme cuenta cuando hago un acto de discriminación hacia una mujer o de menosprecio a alguna actividad de las mujeres y trato de cambiar, trato de cambiar. Es algo de todos los días, no es algo que diga voy a un taller, hago una charla y ya estoy trabajando para la equidad y igualdad. No, no, no. Es todos los días, porque todos los días los hombres estamos en situaciones en las que menospreciamos la capacidad de las mujeres. Nos empiezan a llegar preguntas a través de la línea de WhatsApp. Les agradecemos. Y dice, he vivido en violencia durante cuatro años por parte de mi esposo. Tengo dos niños y ellos son muy introvertidos. Creo que es porque vivieron en violencia. ¿Cómo puedo hacer para cambiar el carácter de mis hijos? Aquí lo más importante es cómo cambia primero la actitud de la mujer. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la violencia de los hijos? Tenemos esta idea, ¿no? La televisión copia la violencia, los videojuegos. Tenemos esa idea de qué es la televisión, lo que pasa, los programas, el internet. Tenemos este imaginario de que todo esto es lo que cambia la modalidad, la conducta de las personas. Pero en realidad es que los adolescentes y los niños copian, y copian la violencia no por el acto mismo. O sea, yo no copio la violencia porque quiero golpear, sino por el privilegio que me da el golpear. Si yo veo que mi papá la pega a mi mamá, la maltrata física, psicológica, hasta tal vez sexualmente, entonces yo no digo, yo no quiero ser igual que mi papá, por supuesto que voy a decir eso. Pero lo que me voy a dar cuenta es que hay beneficios cuando mi papá la pega a mi mamá, porque le sigue lavando la ropa, lo sigue atendiendo, le sigue dando de comer, le sigue haciendo un montón de cosas, como que no hubiera pasado nada. Entonces, empieza a asociar violencia con que la gente me atienda bien, y me tenga respeto y me tenga miedo. Por eso es tan fácil que en una familia de violencia interfamiliar, también se pase a la cosa escolar. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Primero esta mamá lo que tiene que hacer es recuperarse como persona y enseñarles a sus hijos que no hay ningún motivo porque una pareja te pueda maltratar o golpear. Si tú ya no quieres a una mujer, tienes que dejarla, no tienes que golpearla. Ella primero tiene que trabajar en ella para demostrarles a sus hijos que puede salir adelante. Y después sus hijos van a cambiar y si fuera necesario tal vez un proceso terapéutico. Pero aquí lo importante es que la mamá se dé cuenta. Y ahí se dan cuenta nuevamente lo que les decía. Se divorcia. ¿Quién termina con la custodia de los hijos? La mamá, bajo la lógica de la protección. El hombre va a dar 420 pesos por cada uno. Son 840 lo que la ley le obliga. Y con esos 840, él va a tener sujeción y control todavía sobre esa esposa, sobre la madre de sus hijos, y sobre sus hijos. Entonces, esas cosas es lo que les digo. Se dan cuenta cómo tenemos normativas que parece que igualan a las mujeres, pero en realidad las siguen subyugando. Tenemos una ley en este momento en el Código de Familias que un menor no puede viajar sin la autorización de sus padres, sabiendo que en Bolivia tenemos más del 70% de madres que no viven con hombres, que no viven con los papás de sus hijos. Pero sin embargo, tenemos una ley que obliga a la mamá a buscar al papá para la autorización de viaje. Entonces, es como que yo mamá sin padre, con padre irresponsable, le puedo decir ¿dónde está el papá? No sé, búsquelo y si lo encuentra, me avisa. Yo le pido la autorización porque yo no lo he visto desde que hemos hecho este hijo. Ese tipo de normativas tenemos en el país. Entonces, ahora lo han tratado de modificar, no se ha modificado, pero de arreglar con dos testigos que sepan que ella es la mamá. Pero se dan cuenta, seguimos dando valor a un hombre irresponsable como sociedad, pensando que estamos cuidando a este hijo. Si no ha sido capaz, en estos momentos usted pone en el internet, va a haber tanto en la Defensoría del Alto como en el municipio de La Paz, niños perdidos de cero años que los han dejado, los han abandonado y la ley que dice hay que buscar a los papás, pero si ya lo han abandonado, si la mamá lo ha abandonado, el papá lo ha abandonado, ¿por qué queremos que los, ¿por qué los seguimos buscando? Esas actitudes de reclamar y solamente a la mamá se busca, no se busca al papá, a la mamá para que se haga nuevamente responsable. Esas pequeñas actitudes nos hacen pensar que tenemos derechos sobre las mujeres, que ellas tienen que aguantar todo porque son madres. Son pequeñas actitudes que tenemos que cambiar. No por ser madre tienes que aguantar la violencia, tienes que no aguantar por ser mujer. Si tú a tus hijos les enseñas que como persona y como mujer vales, ellos van a aprender y obviamente no es que son extrovertidos, tal vez estén todavía con miedo. Licenciado, una pregunta desde el punto de vista psicológico, obviamente, no desde el político. Este tipo de temas de la violencia hacia la mujer hacen que salgan propuestas al calor de la campaña electoral. Lo habrá escuchado al candidato presidencial Víctor Hugo Cárdenas, ex vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada que mencionaba que la solución para él pasa porque las mujeres porten armas de fuego. ¿La violencia se cura con violencia? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Es como pensar que a los violadores los castremos químicamente. No se va a solucionar el problema. Lo que vamos a generar es más violencia y ayer justamente conversando con unos colegas sobre este tema decía, estábamos diciendo si las mujeres tienen armas, imagínense lo que pasa ahorita. Cuando una mujer descubre que su marido le es infiel ¿qué hace cuando le encuentra al amante? La quiere pegar. Si digamos se da esta opción la van a terminar matando va a ser una matanza de mujeres eso por el tema de las infieles. Obviamente que son pensamientos de personas que lamentablemente no conocen el aspecto psicológico no tienen por qué saberlo pero lo hacen bajo una lógica al calor realmente tal como lo dice al calor de propuestas y claro para toda propuesta siempre va a haber alguna persona que va a estar de acuerdo. Aquí la respuesta de la solución es educación es enseñar principios no valores en la casa. Lo peor que podemos seguir enseñando desde el colegio desde el hogar son los valores solidaridad respeto compromiso lo que usted quiera porque esos valores son muy manejables por ejemplo si fuera yo tuviera una banda de cogoteros entre mi banda de cogoteros entre mi banda de personas que estamos deligiendo tenemos que ser honestos claro en nuestro grupo sí tenemos que ser tenemos que tener amistad claro que sí tenemos que ser inclusive hasta puntuales y comprometidos con nuestra delincuencia claro los valores son muy fáciles de manejar ¿qué es lo que tenemos que enseñar? son principios uno o dos principios en la vida y puede cambiar muchas cosas por ejemplo tener un principio que yo les puedo enseñar a mis hijos a mis familiares a mis amigos tener un principio de vida puedes hacer todo lo que quieras mientras no te lastimes y no lastimes a otra persona física psicológica ni sexual si yo tengo ese principio de vida voy a poder golpear voy a poder maltratar voy a poder humillar no porque mi principio es no lastimarme y menos lastimar a otra persona tenemos que dejar de pensar que los valores son la panacea de nuestra respuesta las respuestas son principios de vida y estos principios nos van a ayudar a que donde yo esté los pueda efectivizar y eso viene desde la familia desde el colegio y desde toda la sociedad todas las instituciones de la sociedad que nos ayuden realmente a optimizar y efectivizar estos principios esa última reflexión que hacía y mencionaba hay que enseñar principios de vida no valores porque estos son subjetivos y moldeables a conveniencia de cada uno claro es como decir esto es normal y esto no es tan subjetivo como el que color me gusta licenciado quiero agradecerle por estos minutos junto a nosotros esperemos que no sea la última vez desde Santa Cruz de la Sierra muchas gracias Diego pues y yo comprometidísimo para cuando ustedes me inviten y solamente decirles a las personas que tenemos que valer no porque eres mujer tía, prima, hermana no valemos porque somos seres humanos y como seres humanos tenemos que aprender a respetarnos y a convivir en paz entre todos y todas muchas gracias muchas gracias a ustedes estuvo junto a nosotros el licenciado Gary Zavala psicólogo hablando respecto a estos temas de la crianza cómo estamos criando violentos y cómo criar no violentos el cambio empieza por uno gracias